Te lo necesito otra vez Puedo desarte a tu meda Estás lejos de ti del infierno Estás cerca de ti en mi paz Y es que amo siempre que llevas Y yo odio cuando te vas Y yo me voy contigo a matar No me dejes sola pa' dónde vas ¿A dónde vas? Me da un poco A dónde vas, a dónde vas 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 Estamos solos y se quita todo Mis sentimientos no caben en nuestra pluma ¿Cómo decirte? Tú eres el exponente infinito a la X y la suma Te quedas pequeño en la luna Aunque estés lejos, tú eres la persona más cerca de mí Si no sé, se va a pagar Solo te aviso a ti Siente tu otra vida De tu agua, baby Ven a hacerte vivir Lo mejor que tengo Es el amor que me da Vuelo a tabaco y me dan Cada domingo a la ciudad Si tú me esperas El tiempo puedo volver Al cielo puedo amarrar No te lo entero Yo quiero que me acabe Sí Uno de esos que tú me das Estar lejos de ti del infierno Estar cerca de ti en mi paz Es que el amor siempre que llegas Y hoy, 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 cuando te vas Ya me voy contigo a matar No me voy a dejarlo ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? ¿Déjame por qué? ¿Déjame por qué? Estamos solos y se quita todo ¿Déjame por qué? ¿Déjame por qué? ¿Déjame por qué? No me voy a dejarlo No me voy a dejarlo Me voy a dejarlo Bye Te duro de mí